buenos días mi gente bonita buenos días ya estamos aquí en su casa su casa mi casa es su casa buenos días amigas espero que se encuentren bien en todas las áreas de su vida en el amor de dios el amor en salud y mucha 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 paz y con el tito iniciando un vídeo estamos a punto de irnos a comprar y no se cambió ya me cambié esta mujer no se cambia todavía es que se avienta alguna hora para cambiar de lo que se pinta y todo el maquillaje vamos a mirar que para que nos alcanza vamos a comprar dulces para llevar a los niños a ver 10 a ver cuánto está completo a ver cómo están los dulces de 10 a 15 a ver cuánto comentamos pues de repente más algún que está escondido por ahí atrás de la otra persona hay que llevar de estas pero aquí estamos mi gente con ustedes una vez más espero no les aburra este vídeo esperemos que sea grato porque lo que dijera mi patrimonio que dijo que sabe pero es así pues si este tito ahorita pues ya va a comprar sus dulces como nos repartimos las las cosas verdad en los dulces como habíamos dicho y yo me propusiste una propuesta y yo pues yo voy a comprar más adelantito porque lo mío va a ser por lo de la comida entonces ahorita le voy a ayudar estamos viendo en qué es lo que se va a preparar y tú me está proponiendo que hacer un guisado y hacer como vivia es que hace dos años o tres años no como tres años porque tú ya tienes un año que debías dejar los vídeos como hace tres años él es cocino encontramos este 15 kilos de carne de carne así como debuche y lo hizo como barbacoa si lo barro con chile guajillo y yo hice el arroz y ya este entonces compramos ya los domos para llevarles su plato de comida a cada quien como un kilo de carne a cada quien a cada familia pues es pues a los son los viejitos y así pues un kilito es está pensando en el apoyo y yo estaba pensando en llevar pollo pues pero dice no mejor hay que cocinar le digo pues si me vas a ayudar a cocinar sí porque yo sé mucho de cocina porque siempre pasa y aparte pues en el bar también se vende mucha comida y yo tengo muchas de las recetas del bar son 10 ok para que cocina entonces yo te lo voy a cambiar de lo que ya había dicho en lugar de pollitos les voy a les vamos a hacer barbacoa por eso yo voy a eso yo lo voy a comprar ya como también se puede pasar al mercado también podemos hacer una pierna enchilada pierna de cuerpo una pierna de cuerpo tengo tiempo que lo que no quiero yo no lo hace al vídeo no lo he hecho aquí a veces las hacen ya las venden preparadas pero yo no esté comido y no me gustan vamos se acerca mucho ajá como van horneadas vamos a hacer como tipo barbacoa pero de puerco y con unas a saber que ahí le metamos y yo me voy a ventar la recono con la dos de la dos la vendamos con un pasta un espagueti espagueti del frío por rojo o un arroz pues nos andamos un bolado a ver a quien le hacemos caso eso va a ser de mi canal de ustedes también porque bueno estamos juntos todos somos una sola familia todos estamos revueltos y yo somos ahora no voy a aceptar tengo unas tres suscriptoras que siempre están puestas pero ahora no les quiero aceptar para ti me había dicho que quería ayudarme con los niños wendy también mi señora iris señora iris con el regalo que usted me regaló con el regalo que usted me regaló un regalo por usted este creo que también beatito pues yo guardé ese dinerito cuando mandó pamela que pamela para el doctor y un regalo para mí también ella también me mandó dinero pues no me lo gasté lo guardé entonces este con eso puedo comprar carne voy a mandé ya eso los los panques ya los mandé ordenar cuando ya cruz aunque está bien el pan que es un platito de comida y porque la verdad amigas siempre la cena de navidad pues siempre tiene que estar un postre todo está bien se acostumbra mucho la pierna de puerco entonces como hacer puerco pues y está creo que más barato el kilo de puerco que el de res porque el de res pregunte de 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 así de esta parte lleva mucha carne o sea no es un no es caro o parte de costilla también a esa vez compramos de pescueso y costilla pero ahorita está el kilo de eso está 140 y la de pierna de puerco como 75 pesos el kilo que lleve huesito también no pura maciza creo que la maciza está como 90 te dijeron tres precios tres pesos no uno la una una que lleva como su piel con el cuero otro sin cuero y otro pura maciza por el 3 como 90 75 y como parece que no venta el la la como se dice la pura carne pues tiene que llevar su huesito entonces entonces yo con eso voy a lo que me doña a iris doña iris mi amiga iris pues este dinero lo voy a invertir pero lo regalo para mí pero yo voy a regalar también de lo que me regalan yo también y ya lo demás de los paquets podrían van a salir de nosotras de todas ustedes por su line force volver los comerciales todos apoyan de todos apoyan no crean que no pueden todos apoyan porque al estar viendo ustedes nuestras regaleras porque es muy importante ustedes apoyan nosotros apoyamos y ya nos vamos a ir a dejar esos dulcitos a mis niños y ya después nos vamos otra vez con guita pero ya nos vamos contentos que que ya vimos algo de nuestro corazón de nuestros corazones de todos ustedes todos están involucrados en esta familia una familia muy grande ya grande grande estás creciendo tú para los lados pero te metiendo ahí vamos bueno todos síguenos nos vamos a las dulcerías vamos a checar dulces y bolsas y precios y todo bueno ahí estamos mi gente bonita como está el mercado de colorido queremos llevar una piñata pero no sé para los niños la piñata no garcía bueno también hay calidad aquí de dulces y me encantaban estos contaba chiquita amigas yo decía chiclosos por kilo sí pero que sean así de estos será que traigan dulce dulce bueno porque por ejemplo estos como que también no me gustan cuánto y gracias a 150 de ahí arriba oye si está caro según yo te dejé lo más barato garcía te dejé lo más barato a ti dijera quien me parece no sacaste eso tú no sé se te ocurre en costa de cosa tí lo ocurrente mmm ¡Mmm! Míralo. Pintan los higos. Miren, miren. ¿Dónde está el señor del mole? Esta es la birria. Barbacoa. ¿No quieres? De carnero, gatilla. Ay, Dios mío, cuánta gente, mi gente. Mira, esa es hoja de aguacate, creo. La carne, el pollo. La papa, lo sé. Pues no te gusta el papa. Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Vas a comprar cuántos kilos de barcoa? Son como ocho patinas. Que compre diez. A ver, ¿cuándo está aquí? Va a estar más caro el kilo de dulce. Que el de carne, vas a ver. ¡Oh, manche! Mejor les llevo carne. En vez de dulce. Andamos a la dulcería, pero creo que aquí no va a haber dulce suelto, García. Puro. ¿Otos vamos a comprar las bolsitas? ¿Las bolsas que vienen de sortida? Sí. A ver, ¿cuánto cuesta? ¿Y qué traen? Por el otro lado. A ver, chécalos. No, no, por el otro lado. Lele. 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 Lele, gasto. Ok. Y estas otras vamos a poner. Por eso. Checa lo que traen, amor. Que huele traen. ¿Qué huele traen? Nomás dice para qué. Pues nomás dice así. Dulce surtido. A ver, si trae surtido. La dulce paleta. Cuesta ciento setenta. ¿Ciento setenta? Son dos kilos. Vamos a agarrar uno de este. Sí, de diferentes. A ver, vamos a, vamos a. Caramelos. Este. Ahí son dos kilos. Mira, este de abajo. Este de abajo. Este. Este. A ver, ¿qué dulces trae, Checa? ¿Son buenos? Palamelos, surtidos. Sí, trae palamelos. Ajá. Y surtidito. Y de. ¿Cómo cuándo la trae? Está listo este. A ver, esta u otra, esta. Esta, Checa. Ciento colento. Sí, esto. Ay, ay, ay. ¿Cuántos kilos? Y ya no nos podemos doblar por la rodilla. ¿Verdad? Ay, son paletas. ¿Eh? Son paletas. Son puras paletas. Bueno, vamos a buscar más. Con ventas, vamos a echar esta. El día te cuesta treinta y un peso. ¿Qué son? Yo digo que sí, este cuesta treinta y un, y así vamos buscando paletas, y ya las devolvimos a la casa. Ajá, de diferentes, ¿verdad? Sí. Órale, pues. Vamos a buscar. ¿Cuánto presupuesto tienes ahí? Vamos a ver. Cuéntale, cuéntale. ¿Cuánto es lo que voy a pagar? Haz cuentas. Pues no mucho. Ay, Tito, Dios te lo va a devolver para atrás. Y ya te cuesta treinta y siete, mira. A ver, ¿y qué son? ¿Mangos? ¿Son de chamoy? Son sesenta piezas. A ver, chamoy. Chamoy. Con chilito. Con chilito. Eso. Que ven que los niños ahorita se mueren con estos dulces de chamoy. Este, chilito. Y esta cuesta, vamos a agarrar para devolverlo. Pues sí, pues. Este, miren, miren, ven. Este trae estos mazapanes también, Martín. Este no lo viste. Trae chicle. Trae chicle. Trae chicle. Palete. Miren. Trae bastante. Trae cicloso. Trae ciclositos. De los que me gustaban a mí. De los que me gustan, pues todo bien. ¿Te gustan ciclosos? Sí. Este es bueno también. Trae. Piñata mix. Trae el qué. Léamelo. Malvabor. Mira cuánto coza. Doscientos. ¿Cuántos kilos son? Piñata mix. Piñata mix. Es un kilo y medio. Un kilo y medio. Ajá. Es uno, van a ser tantos niños, chico. Son totis. Estos están ricos. Estos están ricos. ¿Cuántos bolsitos traen? Veinticinco. Hay con chilito y hay nomás con limón. Hay con limón. ¿De cuál vas a llevarle? ¿De esos? Sí. Ajá, veinticinco pizaduras. Mira acá. ¿Cuál? Acá están los cacahuates. Llevo de las blancas. Ah, no, pero son este... Gran... 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 Cacahuates de los japoneses. Hay bolsitas, chico. Cacahuates de los japoneses. ¿Cómo es? ¿No mexicanos? No, no. Esa cosa es plenconada. Esa cosa es gomita. Gomita. ¿Ya vamos a ver eso? No. Gomitas no. Ya llevan ahí. ¿Gomitas o gomitas? Ay, 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 qué más, qué más, qué más. Qué más les he hecho a mis guachitos. A mis guachitos. Y ven, gente, quédense con las ganas de un dulce mexicano. ¿Para qué se juegan para Estados Unidos? Irán, los regerindos son mis favoritos. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a mandar a Iris, mi amiga. Porque le voy a mandar... Iris, ¿te gustan los regerindos? Como aquí tengo FedExpress. Lo voy a mandar a su Navidad. ¿Dónde están los chicles de cajita? ¿Chicles de cajita? ¿Por qué? ¿Vas a vender o qué? Voy a vender una cajita de chicles. Mira, aquí están. Este también, échales uno de estos, ¿no? ¿Qué son? Pero checa si no llevan, por lo menos. Tan barato. Sí, tan barato. Sí, tan barato. ¿Eh? 44. Está checando el precio. 43 y 44. ¿Cuánto el rey herindo, 43? 43 y 44. Hasta allá que quieras. Dice lo que Melania, hicimos descanso porque las rodillas ya no nos responden. Ya lo pueden casar a la calle. Ya lo pudimos casar a la calle. Dame agua, García. Nos paramos a comprar unas deliciosas. Nos paramos a comprar tortillas de harina, mira. Venden tortillas de harina, rica. Bien calientitos. Gracias, mijo. Gracias. Ya sabemos dónde venden para la próxima. Mira, mira, acá ahorita se está. A ver. Tócalas, tócalas. Y se sienten. También suavecitas. Parece como pan. Pues yo también las sé hacer bien suavecitas, pero... ¿Cuándo es 23? ¿Eh? ¿Cuándo es 23? ¿Qué? ¿Cuándo es 23? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Sábado? ¿Sábado es hoy? Hoy es domingo. No. A mí me va a llegar de la defensa a mi cena, el 23. Ah, el 23. ¿Cuándo es 23? Es sábado. ¿Sábado? El que viene. ¿Sábado el que viene? Próxima semana. Ajá. Ándale. ¿Qué tiene su cena el 23, hijo? ¿Qué? Es lo que lo entendí. Es lo que le entendí. Que cuando caí, para el otro sábado, creo. Que yo también ando igual de la mente. ¿Cuándo veniste? No, que ¿cuándo es 23? Sí, eso. Yo le dije, ¿cuándo veniste? O sea, ¿cuándo vine? Ajá. ¿Cuándo veniste? No, yo dije que si Benítez, Benítez soy yo. Pero dijo que ¿cuándo era 23? ¿23? Ajá, que porque tiene su cena el 23, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde? Como miró que nos toquen las tortillas, dijo, ¿qué es que ya van a comer ahorita? Ajá, ahí está. Vámonos, seguimos. ¿Eh? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Dígifo. ¿Estás grabando, Ciro? Sí. ¿Es así como un niño dios? Así ya te van a regañar, párate. Pareces un guachi chiquito. Vámonos. Soy un guachi. Todavía tenemos que ir por los otros dos. Tengo un niño dentro de mí. Mucho a mí eso, demasiado. Está bonito el pino. Ándale ya, vámonos. Sube el moco. Es que cuando el suéste se afloja el moco, ¿verdad? Bien flojo. ¿Por qué será? Porque el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de que está frío. Nos afloja el moco. A todos los mocos. Vamos a pagar el taxi porque pesan muchísimo esos dulces. Sí, tú los vas cargando, cállate. Pues sí, pero me duele mi brazo. Pero los voy cargando yo. Y vivimos cerquitas de aquí, amigas, pero nos vamos cargando y el sol ya calentó. Ahora sí salió el sol. Ayer, antier, antantier. Y no sé cuántos días más atrás. No. No había tocado. Que nos explican, nos sirven en dar el raíz de ellos, los de la carreta. No, sí, para que no lo veas. ¿Qué? ¿En un triciclo? No cabes tú en un triciclo. Levántate el shark. No, estamos con esa pierna. No te dan reto. Está muy jodido, no lo levantamos. Demasiado jodido, ¿qué estás? Déjeme pongo yo, a ver si a mí me levanta con esa panzota que sacas menos, te van a levantar. ¿Qué te van a decir? ¡Súmela! Ahí va la santa muerte. ¡Súmela! Ay, ¿cómo me dijo, amigas? Y luego dice que no quiere que yo le haga bullying. Me dijo la muerte. Que estoy flaca. Amor, ¿qué te pasa un taxi y ya llegamos allá? Oye, llegamos, mi gente bonita. Ya estamos en casa. Ya estamos en casa. Ya comimos también. ¡Qué, mi chiquito! ¡Qué, mi chiquito! Tú también quieres ir traguinando, mi chiquito. Aquí están todos los dulces. Sí, mi chiquito quiere participar. Mejor le cambié de los totis con chile a totis de limón y sal. Porque son niños, el chile pica. Espérate ya, mi chiquito. Ay, Dios mío. Quiero estar aquí también, le entiendo. ¿Qué le compramos a él? Nada. Sí. A ver, esto no es para ti. Estos son dos niños. Sí. Pero nosotros compramos demasiados dulces. Demasiados. Pues tú dijiste. Qué jactos, tú viste. Estos son los que compramos por kilo. Pero no los compré en el mercado porque estaba bien carísimo y no me gustaba. Y este está más rico. Este está más rico. Este es más bonito. Este es más bonito. Y les voy a echar un juguetito. Una moto. ¿Tienes dulces? Son motos con dulces adentro. Y unas, ¿cómo se llaman estas? Pirinolas. Con dulcecitos. Están para niños. ¿Y sabes, a ganar la pirinola? ¿Cómo? Yo sé jugaban así y el trompo también jugaba. ¿Y a las niñas? El tomatodo. Y a las niñas les echan las caritas de la, ¿de la qué? De la Kitty. Kat. De la Kitty. Katis. La dice gratis. Gratis. Dice Kat. Ah, gratis. Katis. 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 Y las niñas les echan las cosas para acá. Las noces son mías. Estos para las niñas, ¿no? Y pues les compré. Una bolsita de un, de un, de uno, de mil quinientos gramos, ¿no? De las más grandecitas, pues, para que les quepa, pues. Porque las chiquitas no, no les cabe nada. También les eché una bolsa de bombones. De bombones. De los manches. Sí, delicios. Ah, pero aquí se quedan para mí. No. Pero bueno, es que nunca sabemos. Los niños son niños y si llegan de más, pues, más que no les demos una bolsita, ¿verdad? Ahí no entienden. Qué duro, pa. Sí, ni la vas a ir a la que pueda. Ay, ¿verdad, Tito? Pues, dale, la vas a mover. Mejor que no sobre, a que, a que nos hagan falta. Si, a que nos hagan falta, es correcto. Ajá. Y ya vamos, ah, se me olvidó. Miren, y esta compré una piñata surgida de aquí y medio también. Son de Snickers. Que traen de todo. Estos me gustan. ¿Verdad? Ajá. Snickers. Y estos que son, traen chocolate y bombón. De Palacio de Hielo. De Palacio de Hielo. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Qué bueno. Estos también me encantan, los Twisties. Como los Cranky. Como Samael. Los que se comen y están tronando así. Ay, qué rico están estos. ¿Verdad? Ajá. Pues son bastante difíciles. Se llenó la olla. Miren. Miren. Y faltan los bombones, y faltan los cestos, y los congelitos. Creo que compré una bolsa muy pequeña. A ver, voy a llenar una. A ver. A ver qué tanto. Me falta comprar lo de, ah, el listón. Hay que regularlo bien, bien. El listón para, sí, esperamos que revolver. O sabes que a mí me hubiéramos puesto ahí, los íbamos y lo echamos. Sí, no, 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 no. Ok, ahí son los malitos de mano, y también trae su... Hijo de sí, el mismo. Hija, trae su bolsa de valentina, para los pibicahuatas. Y éste se lo hubieras dejado aparte. Sí. Ya no te hubieras dejado aparte las bolsas de valentina. Y, pura azúcar para mí. A ver, así ya están ahí. A ver, ahí están. Échale. Los dos chutaqueros están abajo. no y faltó con parte del compás y su motito porque ya no tienen este reyes magos y allá este y luego la fuerza de totis y la fuerza de así y el bombón y el para que no te equivoques si va a estar bien verdad amigas y falta la moto aquí ya va la moto, para que la sacaste? yo no la saque, no la deshaste, si, Claudia no, acá va la moto ah ya esta la verdad, entonces sale este pues aquí mi gente miren, ya había dado bueno, Tito ya salió con su compromiso con tu y yo ahora tu con tu y yo con mis esta bien, esta bien, esta grandisima esta grandisima, miren que tan grande esta miren esta, esta es una boca de medio grito ay Tito, que envergüenza pilota ahí, claro voy, voy Chucky ya Chucky ven, vamos a quitarle el plástico le voy a quitar el plástico porque se lo va a comer se lo robó junto el plástico a ver ven voy, voy, voy ven, préstame el dulce voy no quiere pues no, déjate me correteo y yo no puedo recorrer pues si, ya nos vamos a, entonces entonces, ahorita seguimos grabando mi gente porque tengo que ir a comprar el listón hay que comprar el listón y amarrarlas y ahorita miramos cuánto van a salir porque si van a salir en la papelería por metro pues y si, verdad chulas, está bien la bolsita, no está muy chiquita está bien y este a ver cuánto nos salen ahora ahorita corre, vete por el listón corte seguimos grabando las de la madre así no hay que comprarme las bolsitas más chiquitas hacen, no, así, así, era de este tamaño en vez de 500 ahorita están más grandes había de 1000 y de 500 y yo traje las 1500 y había ya las de más grandes, sí, de 2000 de 2000 también en esa bolsita ahora después seguimos grabando mi gente ok, ok, ok sí, sí, sí dámelo, dámelo ay, tío, se le fue ¿para qué se lo he quitado? ¿dónde está tu dulce? ándale, dale uno pero no, me da miedo sí pueden comer dulce, no, ¿verdad? sí puede, amiga, es dulcito también necesita azúcar sí, así lo tienes acostumbrado ahí voy deja, te va a morder deja que se le... ven, tichuqui lo tiene acostumbrado a comer dulces como él pasa tragando dulces comiendo comiendo, perdón traganme, qué buena lima mire mire a ver, tito sí compramos bastante demasiado pero todo se va a ir para los niños no, aquí no se van a quedar dulces para ti la mitad de perdido no mire me estás cogiendo dulces ey ay tito, deja esos dulces, amigo no son para ti a mí, bueno mira, mi chuki ahí está muy bien su colita quiere otro dulce chuki tú no dulces, no más se lo comería, tito es que luego se los lleva para tiene su casita su su case pues, o cómo se dice su caja pues, de de transportar su caja transportadora y ahí se mete cuando hace travesuras uy, ni le busques cuando hace travesuras o o se lleva algo ahí va y lo esconde ey, ey, ey te va a morder ya no le dé le puede hacer daño chuki chuki así decía mi nieta mi niño mi venadito hermoso mi venadito hermoso no lo hagan bravo ustedes tú y mando lo hacen bravo no, déjalo, no lo aprietes no, no le aprietes no, no le aprietes no le aprietes no le aprietes no le aprietes y cómo te sientes, García que vas a llevar los dulces a los niños te sientes una satisfacción sí, ¿verdad? se siente bonito que mis niños van a tener sus dulcitos para ver si están buenos estoy dándole ¿cómo se dice? ¿es de calidad? ¿cómo se dice? ¿control de calidad? ah, ok ahorita vas a quedar control de calidad bien dormido y miren ¿qué es? yo aquí estoy tirada con una cobija porque tengo frío y mi Chucky siempre se duerme aquí en mis corvas ¿cómo se dice? desde pequeñito ¿verdad Tito? de que era bebé ahí se dormía se duerme conmigo siempre que yo me vengo aquí al sillón a huevonear pues ahora es domingo miren la mesa cómo está decopeteada y García está esperando que salga su juego de fútbol juegan los chavos contra el pópalo pero con tanto dulce que estás comiendo vas a quedar bien paleta ahorita dormido es que me decían tengo que comerme algo para bajarle para bajarle cuando empezó a saludar para ser loquito ¿verdad? ¿y quién sabe el mundo? bueno mi gente ¿quién sabe quién sabe el mundo? ya nomás me queda a mí comprar mis cosas bueno porque eso como va a ser comida pues lo tengo que hacer un día antes ya ordené ya ordené mis panques de naranja a Freddy le encanta antes si panqué de naranja hijo mandé a ser panques pues voy a decidí bueno diles tú tito es tu canal pues bueno eso lo voy a decir yo en mi canal sí es cierto aquí no no des información ¿de qué? de lo que voy a hacer porque eso lo voy a decir yo en mi canal vamos a estar envidiosos ay yo no tengo envidiosos pues por eso dijo dijo la mujer dijo la mujer ¿te dijo? se te apagó el foco no dijo esa es la mujer que le dio la receta y ustedes venden champú como si nosotros tenemos la receta de los champús ¿cuál? ¿cuál mujer? no te entendí ni yo una sucritoria dijo que si esa era la mujer que había dado la receta ¿cuál mujer? la que salió allá esta doña ¿cómo se llama? doña Chonita doña Chonita que si ellos eran los que vendían champú nos hacían los champús ¿habían dado la receta del champú? ah no señora yo la recibí porque tiene la receta que yo la estaba preparando ya me la dio doña Seferina desde hace mucho pero yo no los hago porque doña Seferina necesita dinero y yo siempre le voy a estar comprando champú y dijo la señora le dijo miren los videos señora sí que ponga atención no somos así no quieren amarrar en lavajas por favor no 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 claro que no aparte doña Chonita y don José no son es doña Seferina ellos también enfermitos espero que ellos también están solitos solitos no tienen nadie sí no tienen más un sobrino allí ese día estaba un sobrino el esposo pues de Olivia la muchacha que vive arriba es su sobrino de don José doña Chonita así que no tiene nada pero familiares de ellos tienen como hijos y eso ah no no tuvieron nadie no están solitos no tuvieron hijos ni nietos nada bueno seguimos mi gente hermosa seguimos déjalo dormir déjalo dormir a mi niña bueno vamos a dormir Chucky mucho desperdicio a ver me gustó mucho el listoncito que compró a ver me lo puedes mostrar se los puedes mostrar dice feliz la mirada está muy bonito ya empezará pues eso es su trabajo de él cuando usted te dé la palabra me diga salí de mí chao yo voy a hacer un mío y tú lo tuyo córtame otra nuez córtame a ver dame una nuez no amor dale moñito así lo vas a dejar así si aprieta bien si hay uno que se como que se se delisa así no no hombre vas a ocupar muchos metros de listón era más cortito mira de guache así para que se mire puede pues si están grandecitas los aguinaldos no están muy muy pequeñitos está bonito porque les dice que es navidad van a estar hermosos van a estar contentos mis niños mis guachitos ¿verdad? ¿cuántas navidades? voy a cortar todos los listoncitos a ver cuántos van a salir ¿qué medida es? ¿cuánta una cuarta? como así sí como una cuartita más o menos ¿cuántos metros compraste? no no te van a alcanzar les estás poniendo demasiado ¿ah sí? es que me gusta que quede así que cuelgue que se mire puro y pues mi chava ok ¿no? ¿a la primera? sí ¿qué? ¿a qué hora se irás a acabar? bueno que tengo todavía para hacerlo ¿me puedo ir a dormir un ratito? ve es domingo y ya mañana hago que hacer pero sí cocine hoy hice chilaquiles verdes con unos huevitos estrellados entonces lo voy a hacer un poquitito mejor así a ver checa amarra una con ese cortito eso que cortaste con esa nueva medida sí mira amáralo pues bueno a ver este guache a ver pues este guache este guache no me lambas chucky acá me está lambiendo chucky pues ya ya cabe mi gente ya no me está como que si te cae muy grande ¿no García? a ver dame amarrado está grandecita la bolsa pues está bien está bien me salieron 28 no García pero si se falta mucho de estos este fue lo que me quedó al último pero este lo dejo yo para no no échalo para eso un montóncito oye a cada quien no creen que es para mí eh miren mi gente gracias a ustedes que ven los videos mis videos con Claudia pues se logró esto esperemos ahorita primero Dios primero Dios a ver como me va este mes a ver si podemos para los reyes comprarles un guetito son 10 10 10 niños 10 bebés 10 o 15 juguetitos yo espero comprárselos vean todos los comerciales aunque se aburran es lo único que les pido yo conmigo los comerciales se suscriban denle like al canal que no pidas que no pidas no estoy pidiendo ese dinero estoy pidiendo su apoyo de ellos ¿cuál es el apoyo? el apoyo es que miren los comerciales que denle like y que se suscriban al canal y pues hay con sus familias y seguiremos ayudando más viejitos viejitos y niños porque yo comencé esto ayudándonos a los viejitos a los ancianitos pues hace ya casi cuatro años ¿verdad? cuatro dejaste uno dejé porque es que mi trabajo me lo impidía me impidía porque o sea trabajaba de noche y los días llegaba y un carácter bien bien jodido cansado y pues tenía que dormir para en la tarde otra vez salir a trabajar pero ahorita como estamos fuera del servicio me voy a dedicar a esto y espero que pues me apoyen ustedes con su like y con su con su tiempo para ver los comerciales no le den no lo adelanten mírenlo porque de ahí va a depender ahora sí que lleve los juguetes yo porque yo los quiero llevar los juguetes rara va a llevar a los señores a los viejitos así que su dispensa y su regalito también aparte no dispensa comida su comida pues su comida y esto depende esto de ustedes mi gente esto no es mío yo me tomo mi tiempo pero es un tiempo mínimo o sea me lo puedo echar haciendo cualquier cosa esto de ustedes porque ustedes se toman también su tiempo para ver a mí haciéndome estupideces x chingadera ¿no? está hablando en serio el tito ahora no estoy hablando en serio porque todo el tiempo estás ahí echando pura relajo no estoy hablando en serio para que se pongan las pilas también ustedes así como yo me pongo las pilas por ustedes va a llegar esto a los niños ¿verdad? espero que les llegue mucho más ahorita para sus reyes todo depende de ustedes miren los comerciales dejen el teléfono ahí no le haces déjenlo ahí parado miren los comerciales ahí y ellos quedan su placer pues miren ya dejen los comerciales correr el único que les pide no les pide dinero porque eso no es muy idiota estar pidiendo eso ¿verdad? sí porque a ellos también les da mucho trabajo ganar su dinerito sí también les da trabajo él es yo lo que pide yo no pido nada ¿viste? estos son mis chorromays estos son los chorromays pero estos son para nosotros a ver lo peor que quiere comerme uno a ver a qué sabe y gracias amigas también gracias mi gente gracias hacemos el esfuerzo hacemos el esfuerzo de ayudar a los más necesitados espero en Dios o la gente que no me no me conoce todavía que no no me miraban mis videos no se suscribían esto lo hacía yo antes antes ayudábamos teníamos que 14, 15 viejitos que se les daba su despensa el rey le llevábamos a los niños sus regalos sus roscas y así muchas cositas para los niños y para el día de las madres llevamos mariachis me acuerdo una vez nos ayudó nos ayudó el señor Ignacio estoy hablando pues permíteme por la ayuda del señor Ignacio logramos hacer eso también con Wendy también Wendy nos ayudó Wendy G porque Wendy es de de las primeras son de las primeras hay muchas un saludo para Guillemira fortuna ya no me ha dicho nada no me ha comentado por ahí este canal no me gustan chismes no soy de chismes soy una persona sumamente transparente o sea no me gusta andar con fregaderas yo hago lo que yo hago de mi corazón pues no tenemos chismes ¿qué vamos a decir chismes? pues fuérate porque estoy diciéndoles para que no me hagan chismes ahí quiere un churrito mi chuki dale somos limpios al menos yo tengo un Dios que me cuida mucho y a ustedes también las cuida mucho mi gente estoy muy agradecido con Dios porque tengo una oportunidad más de vida tengo una oportunidad más de vida y quiero aprovechar este momento pues que Dios me ha bien dado nuevamente para seguir ayudando a mis hijitos y a los niños pues los más necesitados gente que no necesita muy bien los niños y los niños de nuestros ancianos esos son los que porque primeramente Dios para allá vamos para ser ancianitos para ser ancianos si los niños son del futuro verdad yo quisiera adoptarlos a todos yo le dije a Claudia que quiera adoptar un niño pues pero pues está bien duro para que la gente la mamá se salga de ellos yo quisiera un bebé un niño de unos tres años cuatro años para crecerlo y enseñarle pues las cosas de la vida cosas buenas de la vida pues aquí estamos mi gente no me despido todavía creo que todavía no seguimos trabajando ok ahí estamos hasta luego un saludo un saludo un saludo